Aquí es donde nosotros les contendremos, aquí es donde nosotros lucharemos, y aquí es donde ellos morirán. ¡Ganaos los escudos, hombres! Recordad este día, valientes, pues nadie podrá arrebatároslo jamás. ¡Espartaros! ¡Deponad vuestras armas! ¡Persas! ¡Venid a por ellas! Yo vi 300 en el Festival de Berlín, en medio de muchísimo cine espeso, y me dio un subidón notable. Ver una película en la que ocurren cosas, la glorificación de la epopeya, ¿no? Recuerdo que allí cabreó bastante a los espíritus escudos, porque decían que es una apología de la guerra, y bueno, y veían muchas historias paralelas. Yo me lo pasé fantástico con 300. Es una película con... que es la virguería de los efectos especiales, pero aquí no me fijo en ello. Yo sé lo tanto. La parte que está como tan bien hecha. Y lo de 300 tíos en nombre de salvaguardar su individualidad, enfrentándose a la tiranía y a esa gente, a ese Gerges tan... como ese gran travesti, ¿no? A mí me gustó. Bueno, Gerges tenía su gracia. Yo no sé cuánto dificilidad histórica que ahora se está debatiendo la que tiene la película, quizá no demasiado, no mucha, aunque sí que parte de unos hechos que habíamos leído de pequeños, y a mí también... y habíamos visto alguna película que también estaba tratando más o menos este encuentro, esta guerra, ¿no? El León de Esparta, sí. Exactamente. A mí me entretiene mucho y me ha hecho volver a eso del gozo por las películas entretenidas y bien hechas. O sea, volver a ver una de Romanos, Geriegos, me parece una gozada, he hecho así de bien. Y luego las otras historias que tiene detrás. Mira, yo no sé si de verdad me está dando un mensaje occidental contra lo otro. Lo que sí sé es como espectador me lo pasé estupendamente bien. Y luego si tienes que reflexionar un poco, a lo mejor ves que tiene, bueno, pues un mensaje... La apología de la guerra, ¿no? Pero luchar por la libertad eran los tiempos heroicos, como tú decías. Entonces las guerras quizá eran necesarias. No todas las guerras son ilegales, ni son injustas. Había guerras y guerreros que nos parecían justos, ¿no? Y yo, de luego, si hubiera tenido que elegir un lado, me hubiese gustado el lado de los espartanos. Quizá en la de la retaguardia, que se lo pasaban bien también, ¿eh? No sé, tanto los 300 elegidos. Pero me parece una excelente película para todos los públicos, que eso no está mal. Y como exige la ley espartana, nos quedaremos y lucharemos.